Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para continuar con las filtraciones que habíamos dejado pendiente Recuerden que si no has visto la primera parte te recomiendo irla a saber Ahí hablamos de quien va a ser el dolista desbloqueable en el evento de cera que está actualmente Y también posiblemente una siguiente caja ya que hubo unos cambios de rareza Pero bueno, hoy nos dedicaremos más a habilidades y algunas fundas Y confirmación también de una caja que se viene posiblemente en unos días Así que comencemos Tenemos nuevos objetos, el primer objeto es para el nuevo evento de el inmortal terrestre Wirakocha Rasca Estos son el título para ese evento y al parecer va a ser otro Riding Duel Supongo que va a ser como el de Kapak Apu Ya ven que con Carly nunca tuvimos un evento de su inmortal terrestre Sino que más bien el mismo evento traía como que un duelito contra el inmortal terrestre Pero bueno, este al parecer si va a ser como el de Kapak Apu supuestamente Y luego tenemos otros duelos Tag No estoy seguro si el que viene ahorita en noviembre es el 5 o es el 6 Ahí ustedes digan en los comentarios Y lo digo porque, bueno, ahorita vamos a ver otros detallitos que sugieren otros de los Tag Y luego tenemos evento de Carnaval de Leo y Luna, el segundo Esto quiere decir que vamos a tener otro evento de PvP Holy Moly, ¿cuántos eventos de PvP quieren que tengamos? Supongo que esto va a venir en Diciembre Pero también podría ser hasta Enero Habrá que esperar a ver Luego tenemos nuevos tableros y fundas Aquí primero salen tableros y fundas de Black Wings Y también tenemos un tablero animado de los Black Wings Si ven las últimas cajas La caja de los Six Samurais tuvo un tablero animado Que salió un poquito después, pero bueno La caja de los Nórdicos tuvo tablero animado La última caja tuvo tablero animado de las Magas Entonces básicamente las cajas grandes están teniendo tableros animados Entonces ya con esto podemos confirmar que Black Wings Efectivamente viene en la siguiente caja grande O en alguna caja grande Y también otra cosita que quería mencionar Era que hay un tablero que se llama Black Weirwin Se me hace un poco raro No sé si es porque vayan a poner de paga Que consigas el Black Weirwin junto con un tablero Y junto con los vagabundos No creo porque nunca han puesto algo que no sea una Staple como paga Así que yo supongo que es simplemente un tablero X Por si lo quieres conseguir Bueno más bien, se me hace que van a ser nuevas fundas Se me hace que Black Wings es el tablero Y Black Weirwin va a ser las fundas Pero bueno, habrá que esperar a verlo Luego de eso tenemos Patrón Geométrico Gris Y también tenemos Millennium Ring Red Estos son los típicos tableros comunes y corrientes Que siempre venden en la tienda Y luego tenemos algo un poco interesante Copa de 5DS Akiza, Copa de GX Jessie y Copa de Diem Mokuba Esto obviamente es para un evento de Duelos Tag Posiblemente los mismos que acabamos de ver hace ratito Pero quería mencionar era que ya se acercan el evento de Duelos Tag Y ya teníamos habilidades Entonces que raro que estén poniendo nuevas cosas Y con otros personajes Aquí a primera instancia yo lo que había pensado era Ah, seguramente lo cambiaron porque lo que querían hacer con los Duelos Tag pasados Eran poner a Crow con su monstruo Blackwing Y así vendernos la caja Pero como al final el evento Duelos Tag va a ser hasta el final del mes Y la caja prácticamente va a salir antes de la Copa KC Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues para qué lo vamos a cambiar Pero creo que más bien es otra cosa Ahorita vamos a verlo ya que veamos las habilidades de este nuevo evento Tag Pero bueno, tras veamos los últimos tableros y fundas El más fuerte de los inmortales terrestres Y Sun Dragon, creo que aquí está mal escrito No es Intu, creo que es Inti más bien Y Moon Dragon Cuila Y bueno, esto obviamente es para el evento del nuevo personaje de 5DS Esto prácticamente ya está confirmadísimo Que sí vamos a tener a Rex Goodwin Pero bueno, ahora vámonos a habilidades Esas habilidades las estoy poniendo juntas Porque varias de ellas son muy parecidas Y bueno, todas si se fijan Vienen las cartas insignias de los personajes de 5DS Excepto por la de Yusei Excepto por el Stardust Dragon Bueno, sin contar la última habilidad Que sí haga el Stardust, pero bueno Esto se me hace un poco raro Porque me da la impresión de que Oye, ¿por qué no nos vamos a enfrentar a Yusei Si es un evento de Duelos Tag? Debería de ser contra Yusei, ¿no? Pero oye, si son demasiados de 5DS Se me haría muy raro Que fuera únicamente para los Duelos Tag O sea, ¿por qué no agregas de las demás copas? Entonces, mi teoría es que Todas estas habilidades son para Ahora sí, las crónicas de duelistas de 5DS Obviamente, aún nos hace falta Las últimas crónicas de duelistas de GX Pero no porque no hayamos acabado La crónica de duelistas de GX Quiere decir que no podamos empezar con 5DS Entonces, eso ya tiene un poco más de sentido Porque ahora sí, todas estas habilidades Son personas que enfrentamos O que por lo menos Vemos pelear dentro del anime En la primera temporada El primero es para Trudge Simplemente empieza su turno Con un Gate Blocker Gate Blocker ya está dentro del juego Así que ya lo pueden ver si ustedes quieren Las siguientes es de Power Tool Dragon Luego Ancient Fairy Dragon Luego Black Rose Y luego Red Dragon Archfiend Y todas dicen lo mismo Que puedes usar esta habilidad Una vez que hayan pasado 6 turnos en adelante Convoca al monstruo insignia Desde afuera de tu deck Y solamente se puede usar una vez por duelo Y luego la última Es lo que me da más esta idea Que es Red Dragon Archfiend Versus Stardust Dragon Y lo que hace es Comienza el duelo con un Red Dragon Archfiend Y un Stardust Dragon En el campo del oponente Eso quiere decir Nos enfrentamos a Jack Él empieza con su Red Dragon Y nos da a nosotros el Stardust O sea, para simular un poco El duelo entre ellos dos Y generalmente En las crónicas duelistas Nos enfrentamos dos veces al último vato Eso quiere decir a Jack Entonces ya con esto creo que tiene mucha más lógica Todas estas habilidades Porque como dije Son demasiados para los duelos Tag Pero bueno Ahora sí Vámonos a los duelos Tag Estas sí son para los duelos Tag Porque de hecho Todas dicen lo mismito prácticamente Nada más cambian los monstruos que sacamos Si tienes 3000 puntos de vida o menos Convoca desde afuera de tu deck Black Rose Dragon O Rainbow Over Dragon Que es para Jessie O Blue Ice Wild Dragon Que es para Mokuba Son exactamente los tres personajes Que ya habíamos visto En las copas Dentro de los tableros Y nada más puede usar esta habilidad Una vez por duelo Así que está muy claro De hecho Pues la forma en la que está escrito Estas habilidades Es típica de los duelos Tag Entonces Estos sí o sí Son para duelos Tag Estas son para que usen Nuestros compañeros Y por último Tenemos otras Que también son Muy similares Y son un poco parecidas A las que habíamos visto Antes para los personajes 5 DC Que es Que la habilidad Solo se puede usar En el turno 6 En adelante Uno convoca Al dragón al lado de Ra Eso quiere decir Para Mike Nada más que este Va a tener 4000 de ataque El otro Es para convocar A Yuvel La última pesadilla O sea Yuvel 3 Y la última Es para convocar A un Sun Dragon Inti O Un Moon Dragon Con Cuila Pero esto lo convoca Al azar O sea Puede ser una O la otra Si se fijan Estas tres Son una De Diem Otra De GX Y otra De 5DS Y todos Son villanos Eso quiere decir Muy probablemente Sean los villanos Para los duelos Tag Para cada copa Y ojo Si se fijan En el último Prácticamente Nos están diciendo Que Rex Goodwin Ya va a venir En estos duelos Tag Y aquí es donde Entra la teoría Que habíamos dicho Antes De que tal vez Hayan cambiado Los duelos Tag Porque creíamos Que estos duelos Tag Iban a ser Con Crow Y que iban a incluir A Darkseid of Dimension Como una copa Pero te lo dijeron ¿Sabes qué? Eso lo vamos a dejar Para después Y van a ser Estos los duelos Tag Ahora con Akisa Mokuba Y Jesse Lo único que va En contra de esto Es el hecho De que hayan incluido A Rex Goodwin Pero esto puede ser Simplemente para darnos Un tease O sea Que no se vaya a desbloquear Obviamente Porque no nos dijeron Nada en las noticias Pero que ya nos empiecen A dar de que Ah ok Mira este Rex Goodwin Y tiene estos monstruos Espéralo Para su evento Realmente Dentro de unas semanas Y la otra teoría Es que Posiblemente Estos duelos Tag No sean Los que vienen Ahorita En noviembre Si no sean Para después Por esto mismo Porque Rex Goodwin Aún no está dentro Del juego Por lo tanto Es como que ¿Eh? ¿Cómo es que vas a poner Esto ahorita? Y luego me acordé De que Oye Ya estamos en noviembre Para los que ya tienen Tiempo dentro del canal Ya les había mencionado Esto el año pasado Generalmente las compañías Planean los eventos A futuro Cuando ya se va acercando Diciembre Ya que Pues como cualquier otro Tienen vacaciones Obviamente Obviamente si hay personas Ahí que están Para En caso de que Ocurra algo Pero La mayoría Se sale de vacaciones Entonces Tienen que planear Varios de los eventos Que siguen Con antelación Así que Yo supongo Que este evento De duelos Tag El evento Donde Nuestros compañeros Van a ser Akiza Mokuba Y Jesse Va a ser Para diciembre O enero De hecho Supongo que para diciembre No va a ser Porque a finales de este mes Vamos a tener duelos Tag Así que Supondría yo Que va a ser Hasta enero Y bueno De todas maneras Muy probablemente Durante este mes de noviembre Y principios de diciembre Vamos a ver Muchísimas filtraciones Porque van a querer Adelantar Varias de las cosas Que van a poner Dentro de los próximos meses Así que Muy posiblemente Por eso Vimos desde antes Las cartas de Carly Y también La posibilidad De que sacaran A Rex Goodwin Que muy probablemente Sea el personaje Deslocable En diciembre Y para los que pregunten Oye Yagami Entonces para cuando va a ser Posiblemente sea en enero Aunque generalmente En enero Siempre son los rivales Cuando salió GX En enero Pusieron a Zane Cuando salió 5DS En enero Pusieron a Jack Entonces yo hubiera inferido Que en este enero Hubiera salido Yugi Moto Y que el villano Fuera para después Pero bueno Podría ser que también Sea Aigami Para enero De todas maneras Lo más probable Es que enero Si sea The Dark Side Of Dimension El personaje Pero bueno Díganme ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Acerca de todo esto ¿Creen que estas nuevas habilidades De los Tag Las vayamos a ver Ahorita en noviembre O si piensan Que va a ser Para ya mucho después Yo los estaré leyendo En los comentarios Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos Nos vemos en la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.